Hola, qué tal queridas amigas y amigos, espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Mi nombre es Apnis, me encuentro en el cono sur faro de luz en el mundo. Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Nosotros al igual que gran parte de la población del mundo estamos encerrados y aislados por el tema de la pandemia y ahora le quería mostrar una psicografía de Benjamín Solari Parravicini. Época del 666, llega la era de la contradicción. Y esto me hace acordar a todo lo que está sucediendo en este momento con respecto a las meditaciones globales, por ejemplo. Muchos dicen no, no hay que hacerlo porque se amparan quizás en el miedo, en la desconfianza, en el individualismo. Y otros dicen sí, hay que hacerlo, hay que aumentar la vibración, hay que unirse porque la unión hace la fuerza. Y que cada uno elija lo que quiere hacer, ¿no es cierto? También se nos está advirtiendo de que en cualquier momento cae la red de internet, la telefonía celular, también lo que es la televisión. Y algunos dicen que esos serán los tres días de oscuridad. Otros dicen que no va a suceder nada. Otros también nos dicen y nos advierten de que este fin de mes es muy probable que haya algún suceso a nivel global que tenga que ver quizás con algún terremoto, con un cambio de eje, con un meteorito. Lo cierto es que, por ejemplo, en los búnkeres se están escondiendo altos mandos militares, tanto en Estados Unidos, en la base de Cheyenne. Un búnker antisísmico, antinuclear y antitodo, ¿no es cierto? Ellos dicen que lo hacen por prevención de este virus y quieren preservarse. También lo está haciendo el ejército de Israel. Muchos dicen que es el comienzo de una tribulación. Otros nos dicen que es algo positivo porque a pesar de todo va a venir una época de luz. Otros dicen que es el planeta X. Pienso que estamos todos muy contrariados, por eso este video acerca de esta profecía de Benjamín Solari Parravicini llega a la era de la contradicción. También quería mostrar esta psicografía. Una psicografía que podemos decir que es muy positiva. Queridos amigos, fuerzas y a seguir adelante. Desde el cono sur me despido. Voy a tratar de hacer los videos así de cortos para que puedan no demorar tanto. Un abrazo grande. Namaskar para todos. Desde el cono sur, faro de luz en el mundo.